Casi todo lo que ambicionas se puede convertir en casi nada Casi todo ocupa su lugar Mientras los sueños no se cansen de soñar Somos pobres almas, no tenemos nada más Un rostro en el espejo que nos mira en soledad La vida pasa, busquemos en nosotros la salida El tiempo es muy tirado y se termina Hay una estrella que está encendida La vida pasa, para recomenzar Hay que saber amar Abriendo el corazón de par en par Cada mañana, un poco más Damos casi todo en un momento Rompiendo la ilusión a destiempo Vamos en un barco sin timón Bebiendo el agua en un mar de confusión Somos arrogantes sin ninguna explicación Personas incompletas y un montón de decepción La vida pasa, busquemos en nosotros la salida El tiempo es muy tirado y se termina Hay una estrella que está encendida La vida pasa, para recomenzar Hay que saber amar Abriendo el corazón de par en par Cada mañana, un poco más La vida pasa, para recomenzar La vida pasa, busquemos en nosotros la salida El tiempo es muy tirado y se termina Hay una estrella que está encendida La vida pasa, para recomenzar La vida pasa, para recomenzar Hay que saber amor Abriendo el corazón de par en par Cada mañana, un poco más Un poco más Un poco más Un poco más